Cuando me encuentro más sin razón para andar Son mis sueños los que van hacia ti Yo sé cómo guardar un trocito de mar Y con él voy a poder seguir y crearme Castillos de margen Y así volar sin despertar y sentir que estás aquí Y al girar mi sueño se habrá hecho realidad Iluminar mi corazón con tu luz Y mi canción que algún tesoro descubrí En mi jardín De tu mano flotar y mi nudo es tocar Y pedir un deseo Y poder conocer y así miedo perder Los dolores del viento Y cantar las notas de mi mar Y así volar sin despertar y sentir Que estás aquí Y al girar Mi sueño se habrá hecho realidad Iluminar mi corazón con tu luz Y mi canción Y algún tesoro descubrí Y cantar, y soñar, ver el mundo girar Y jugar, y volar, las estrellas Y así volar sin despertar y sentir que estás aquí Y al girar Y al girar Y al girar Y al girar, tus sueños se habrá hecho realidad 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 Iluminar mi corazón con tu luz Y mi canción Y algún tesoro descubrí Descubrí mi jardín Hoy tienes un nuevo lugar La cabeza, en alta vida es mi mujer